Es Luis Miguel cantándoselo a las autoridades La nota dice, el yate único ¿Cómo le ponemos al yate, don Luis Miguel? Único Pero supuestamente los barcos o yates tienen que tener nombre de una mujer, no es una tradición esa Es una tradición, sí, bueno, pues no, aquí no Único Pero o sea, en este yate de Luis Miguel, mira, seguramente tuvo muchos problemas Porque como es amigo de Marta Figueroa, o eso dice ella Igual Marta Figueroa, donde se subió al yate Y le cayó así la autoridad del mar Le dije, oiga, usted está cazando ballenas, está prohibido Esa vaquita marina, ¿qué hace ahí? Leonardo DiCaprio la está defendiendo Exacto Y Marta Figueroa, este Saludos Marta Figueroa El otro día alguien me regañó también por las redes sociales ¿Por? Pues un día tuve una garrona, aquí es peluznante con Marta Figueroa Le pegué unos gritos de nervios Entonces, este Bueno, no me pegué unos gritos, pero sí le dije unas cosas horribles Y alguien me mandó regañar Y dice así de ¿Ya la viste? ¿Qué? Se los merece, basta con verla Pero en fin El yate único Fue embargado en Miami Te digo, es como todo es Ya todo es el lobo de Wall Street, Felipe Le quitan el yate a Luis Miguel Fue embargado el yate Es más, vamos a poner una del lobo de Wall Street En vez de a Luis Miguel ¿Va? Va, ahí va Una, dos, tres Porque los de Wall Street son unos nacos de Long Island Saludos, Marta Figueroa Este Ya perdí la nota, maldición Aquí está El yate único de Luis Miguel Fue embargado en Miami por el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos Tómala Los U.S. Marshals Informó la cadena Univisión El Sol Adeuda 120 mil dólares a las autoridades por la renta de una marina En este puerto estadounidense desde diciembre de 2016 El bote de 33 metros de eslora Y es muy importante este Lo que mide la eslora En un yate Porque Porque Conecta el babor con lo que viene siendo el estribor Entonces la eslora es lo que permite que tenga Mayor No sé qué Es obvio te lo estás Obvio, no sé qué es la eslora No me vayas a mandar una foto de Alex eslora Porque no estoy para tus chistes Por un momento estuve a punto de creerte de que sabía Yo sé de veleros Pero de yates Es la longitud De popa a proa eso es la eslora La longitud ¿Y por qué no le ponen? ¿Y por qué no le...? ¿Y por qué van a siete nudos? ¿Por qué no dicen vamos a setenta kilómetros por ahora? No vamos a sesenta nudos Para excluirnos fíjate Exactamente Porque nos quieren excluir Exacto Para que no entendamos Para que los que no tenemos yates ni botes Para que digas ¿Qué? ¿Qué? Y le ponen nombres de juguetes sexuales a las cosas que usan para orientarse como el sexante ¿Qué es eso? Es el sextante, ¿no? Eso Ah, no, sí es el sextante Bueno, eso Eso Y son como albunes El sextante, la rosa de los vientos Este... Bueno, es que... El espina, ¿qué? Exacto Pero es que pasaban tanto tiempo en alta mar Imagínate que había mucha tensión sexual Tres de tres metros de eslora con capacidad para veinte personas Cuatro cabinas de huéspedes y cuatro tripulantes Fue sellado por las autoridades en la costa de la ciudad Luis Miguel adquirió el yate en dos mil siete en unos dieciséis millones de dólares Pero en la actualidad está evaluado solo en tres millones De acuerdo con un reporte en el que se afirma que la nave Esto es lo que más me gusta de la nota Ya para mandar a corte En el que se afirma que la nave viajaba directamente desde Acapulco, México Así el sol, el sol Ay, qué padre En traje de lino, se trepaba en Acapulco Estaba lejos Y zarpaba Agarraba su botella de vino Petrus De veinte mil pesos la botella Y se bajaba una siete Y ya llegaba a Miami Y a jaladón Pero en Miami se consiguen algunas cosas Acertija Este Eh, y anclaba Iba, salía directamente desde Acapulco Y anclaba en la isla Fisher Hay una actriz que se llama Isla Fisher Ajá, sí, sí, sí Anclaba en la isla O sea, los papás de Isla Fisher Dijeron, ¿Cómo le ponemos a la niña? Somos Fisher Hay que ponerle Isla Fisher Como este puerto Seguramente él sí lo pensaron Yo creo que sí Y anclaba en la isla Fisher Y en Miami Beach Como quién sabe eso No es doble sentido Exacto Por cierto No anclaba en la isla Florida es la ciudad satélite de los Estados Unidos Ja, ja, ja Les informo El presidente No, las cosas que están junto a la costa O sea, Florida podría desaparecer Y yo digo ¿Y? No, pero hay partes padres Key West es muy bonito No No me estoy molestando No me estoy molestando Kanye West también es bonito No Vamos a un corte Regresamos